¿Quién va a tomar? ¡Oye! 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 ¡Dale! ¡Pum, hermanos! Comienza el cracker. Termina TAS. Esto va lineal. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Dos vueltas de 4x4. ¿Ya? Exacto. Ya me resisté con esa guerra, hermano. Así que... No, si ya no tengo esa alternativa, hermano. ¿Cuál diccionario? ¡Dale, Chicho! ¡Pieres a la batalla! Water is the wantra voice. iat voice. Manos arriba. ¡Pum! ¡Una manito arriba, hermano! ¡Una Continación cabro! ¡Chiri! ¡Chir! ¡Jer! ¡Chir! Ya que tiene que poner esa cara, si no ten idea. Ahora me toca batallar con los 3 saco güeas. Estos güeones son cuicos y son 3 saco güeas. Avisen la pillera que le suelte la correa. La misma güea que dicen antes y después. Toquắn la guitarra porque aquí somos los tres. Saben que los Reyes del Parque tienen toda la TV. Y me trajeron a la hermana chica de la KMC De la KMC, pero está repetida el secundero Mira cómo voy rapeando siempre, yo le pongo bueno Otra vez el cuico, pero con otro rapero Trajo un pobrecito pa' la dama y el obrero Sí, soy un cuico y un flayte con chetumare El freestyle no sabe de clases sociales Aprende de eso, compadre Se comparte, under parque Sí, el freestyle no sabe ámbitos sociales Pero por qué sí sabe de ámbitos sexuales Hermano, tus rimas no son reales Te estoy haciendo cariño, no te detones pa' vos, concha de tu madre Oye, no entiendo qué me quieren contar Mi estilo es el mejor, solo viene para matar De cuico a él le vaya a tirar Si vos vayas al negocio y compras ya el chocolate con Mastercard Chocolate con Mastercard Luego yo pongo mi clave y me entregan a tu mamá Así que fácil, tú que me querés contar a huevonao Váyanse de acá, sos fachos culiao Pero dime qué importa si vengo de una familia cuica ¿Acaso esa mierda a ustedes lo complica? Que me aplique lo que tengo a Sammy no me perjudica Porque el que puede, puede y el envidioso critica Me digo una rima de personas cuica Porque siempre te tiran por eso Y sabís que están todas escritas Y vos me habláis de la Mastercard Pero ganáis una batalla Son cosas que en la vida no se pueden comprar Y ustedes se van a perder en mi valle Voy a hacer que los tres se callen Obvio que yo no te hago cariño con Chetumare Mi vieja me enseñó que no hace cariño los perros en la calle Parece que tú te estás cagando El perro en la calle lo tienes que estar acariciando De cuico que todos te están lanzando Ponte mis zapatos, ves que no te gusta tanto Oye, espera, yo nunca me copio mal Mi estilo es mejor, no suena ni por ocio A vos, te pasaron a mi mamá Y yo pedí a la tuya pa' mi mala suerte No hay reptiles en el negocio Dale, Blas, Vegeta, Rubilar A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Hermales! Octavos, ey, atención Octavos va a ser con Beatbox Quiero un aplauso para Jason, Beatbox, hermano Ahí, enfócalo Mati, Mati Van dos, van dos Réplica de dos versus dos Vamos, dos versus dos Dos vueltas Comienzan tutas Sigue Kraken, MGO Termina de H-Tack Ahora sí, MGO, Kraken, Paz, H-Tack Dale, bro Jason, suelta la manito Dale, cabro ¿Qué pasa, gente? Está Jason en el Beatbox La madre arriba cuando detone, loco ¿Vamos, amigo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, rápido y furioso Porque estamos ya muy fuera de control Pa' matar a to' raperos Seguros, pa' con la luna Y prendo el sol Se llama Kraken Este pedazo de hueón Te crees Kraken Y no te da ni pa' el Pulpo Ball No, dime que te pasa si mira yo en el futuro Porque rápidamente como pateo Tú, culo Yo soy el Pulpo Ball Perdieron los cuicos Ya vi el futuro Así de fácil yo lo estoy clavando Dime que pasa cualquiera Oye, tenís billetera Rápido, furioso Pa' el cual que cuida con la palmera Oye, te cuento que no tiene nada Lamentablemente tus rimas no son nada Porque lo que yo suelto No puede compararse mi camarada Creo que mi vital ya viene con toda la granada Tú eres el Pulpo Ball Toda la mierda que me suelta Siempre han sido pensada Pensada Pero no entiendo lo que este hace Porque no puede clavarla Cuando voy acelerando Cuando quiero yo no estar Quítate con todo este mensaje Esto es lo que traje Es puro lenguaje Tu push es una paja Pues solo a ti te autocomplace Quiero la mano en la riba La gente que te juro Que yo te juro Que ya son cualquiera Para matar a estos rappers Que son ya muy malos Y que ya se va en la primera De rápido y furioso Chocaste con la palmera Yo soy más peligroso Que una carrera Entre Paul Walker Con Johnny Herrera Tiene razón Con Johnny Herrera Mira con el ataque Parece que es la cralla Porque tú te bajas un saque Y te bajas en la primera Así de fácil mira la contexto Porque tú no te comparas al resto La billetera no puede comprar el talento Y mucho menos el maestro Te juro pana Que cuando tú tiras tu rima Fuero muy chaya Porque lo que tú me cuentas Es demasiado malo Así te juro pana Que eso no se pasa en la pantalla Tú quieres sacar los gritos Dentro de la pantalla Yo estoy ni ahí Porque grito Lo que otros se callan Lo que otros se callan Pero aquí yo soy Má jajajarcor Yo me rijo de ti Como si fuera el jajajajajajerón Así que no vengas conmigo Te metes tú Contra un tractor Tú haces doble tempo Y pareces la ranita De Crazy Frog Es muy verdad Es muy verdad Que la telón no lo compra el cancilla Es muy verdad Es muy verdad El talento no lo compra el cancilla Preocúpate mejorar lo malo de tu vida Que antes mirar como envidioso Las virtudes de la mía Virtudes de la mía Que vienen instrumentales Yo puedo ver las manos de mi vida Hice una hiproplexión Y eso se llama matar rivales Así que mejor no me vengas Se fueron a la coche de humare Eso pasa cuando viene la gata De las catarillas Y los cuicos se salen Y Fritter viene Te juro mi pena Que con todo si ya suena más potente Si no pueden igualarme Cuando te juro mi pena Que tengo todas las rimas Que me suena más reciente Me dice que yo soy La rana este fuerte Porque de pequeño Yo prendía tus carretes Para que tú puedas ver Cómo lo puedo hacer tan rápido Porque yo tengo todas estas arrituras Que tú no lo puedes sacar Cuando lo voy haciendo tan rápido Mira como yo tengo Uso todo un déjà vu Porque no puedas hacerlo tú Cuando lo voy acelerando Mira como yo le pongo Uso todo ese déjà vu Para que tú puedas ver Lo que es alcanzar ahora mismo La velocidad de la luz ¡Cierto! Ok Gente por favor Contemos con toda la motivación Dale En 3 2 1 Hay réplica Dale Cuidado 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 Dale ¿Quién va primero? Yo Dale Como es la última réplica Vamos a hacer un cachipú Un parque es tú ¿Quién parque? Tú Samuel Play Con relevo Mati 6 pasadas 4 6 6 pasadas De 4 por 4 ¿Quién quiere que no juegue? No, no Con relevo Con relevo Con relevo 4 por 4 Ah, espérate 4 4 4 Sigo, 4 Ahí está bien Sí, está bien Está bien 4 4 ¿Ven que se puede? Cuarto por cuarto No, cuarto por vivo Obvio Ya, ¿Estás ready? Va, tú en México entonces Ya Recuerden, 6 vueltas con relevo De 4 por 4 Suelta a Jason Bomba ¿Qué pasa? ¿Qué es que? ¿Quién es a palmas? ¿Quién es a palmas? ¿Quién es a palmas? ¡Ah! 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 La verdad es que esta La verdad es que está No es la única Ya lo estás La rata de los desconocidos Tú eres la rata Pero hoy día no puedes conmigo La ratón Lingüini Estás despedido Hermano Tengo la mejor receta cocinada Solamente la que se receta En mi grada Hermano Este la clavaba Gané el partido Lo di vuelta cuando no te lo esperabas Cuando no te lo esperabas Pero si querís un güeta Viste que ahora te paso por la corneta Me importa una raja que tengáis la mejor receta El bifum grababa y por el pico la dieta Si, por el pico la dieta Si ya lo noté cuando mostraste esas tetas Oye hermano, mis rimas son discretas No hables de eso, que de eso se caleta Oye, espera, siempre pongo todo el remate Creo que en el freestyle tu corazón no late De dieta me habla este primate Miren su cara la dieta de los tomates De los tomates, pero tú no tienes el de Yabu Mira como viene el talento pulento desde Maipú No te critico por ser gordo tú El problema es cuando se indica problemas de salud No dije que eras gordo Eso este hizo que estáis hablando En tu boca los prejuicios Yo soy un gordo siempre que improviso Ahora me toca amamantar a mis tres trillizos Oye hermano, sabes que viene ya no se cuenta Las rimas que dice me parecen una mierda Porque si no te dicen cuico No te huevean por gordo A vos se te acaba la respuesta Oye, espera, yo vengo más desafiante Mi freestyle ya viene mejor y va pa'lante Le tiráis de gordo, mejor no hagáis alarde No es culpa suya si vos te cagáis de hambre Oye pedazo de weón Hay una nación que la pasó muy mal por eso weón Una nación que de hambre se cagó Y vos te estáis burlando de esa situación Tiempo, aplauso fuerte Con un, no, 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 tranquilo en mano Tranquilo Tranquilo Bueno, bueno Todos juntos a la cuenta De tres, dos, uno Ay Pasa el equipo de MGO Paz y Samen, ok Tranquilo, tranquilo Hermanos, hey, quiero un aplauso para Play, Kraken y H-Class, por favor, por favor.